Con una multitudinaria convocatoria, la fiesta del racimo y el vino en el departamento 25 de mayo cerró este domingo su edición número 23. Más de 50.000 personas disfrutaron durante dos noches de la oferta gastronómica desplegada en el predio municipal ubicado en las casuarinas, donde además pudieron presenciar las actuaciones de decenas de músicos municipales, academias de danza, artistas provinciales y la participación estelar del conjunto uruguayo Rombay. El gobernador, Sergio Uñac, participó junto al intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, el diputado departamental Rodolfo Jalife y toda la comunidad 25.000 en la segunda jornada de este destacado festival que congregó a un numeroso marco de público local, provincial y de provincias vecinas. Tras arribar al predio, Uñac se mostró muy contento de visitar un año más esta fiesta que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del departamento 25 de mayo, con una actividad tan noble como es la vitivinicultura y obviamente contento también de visitar al intendente y a través de él a todo el pueblo de 25 de mayo. Este es un pueblo que sabe trabajar pero también sabe disfrutar, dijo el gobernador a su llegada. También hizo referencia a la actualidad provincial y nacional al señalar que desde San Juan vamos a poner todo el esfuerzo necesario para poner al país de pie. Estamos acostumbrados a los desafíos, hemos logrado mantener una provincia ordenada con el aporte provincial y de los intendentes como en este caso Quiroga Moyano. Al desafío de gobernar le vamos a sumar la mística de poder pensar que habitamos una de las provincias más ordenadas que más invierte en obra pública. Cabe recordar que el sábado por la noche tuvo lugar la elección de la reina, Sofía Astorniolo, resultó electa y recibió los atributos de manos de Agostín Astorniolo, quien es su hermana y soberana saliente, mientras que Shirley Paredes fue electa virreina de la celebración.